Yo contigo quiero andar sin vacilar, sin vacilar En tus pasos quiero seguir cerca de ti, cerca de ti En tu encuentro previo hasta aquí, dame confianza en ti Christ Jesus, faithful, I want to be Give me thy strength, give me thy strength Forever walking close to thee Never to stray, never to sway In thy footsteps I'll follow you Closer to thee, closer to thee If in trials I'm bound to thee Increase my faith in thee Con Jesús yo quiero hablar Solo con él, solo con él Más y gozo yo tendré Hacerle fiel, hacerle fiel En tus pasos quiero seguir Cerca de ti, cerca de ti Y te encuentro previo hasta aquí, dame confianza en ti With my Jesus I want to speak With my Jesus I want to speak Slowly with him, slowly with him Peace and joy that my shadow has When faith love me, it's all I'll be In thy footsteps I'll follow you Closer to thee, closer to thee Closer to thee If in trials I'll come to thee He brings my faith in thee Dame ardiente corazón Lleno de amor, lleno de amor Lleno de amor, lleno de amor Y tu es mi, tu serio Como guiado, como guiado En tus pasos quiero seguir Cerca de ti, cerca de ti Y si encuentro previo hasta aquí Dame confianza en ti Give me a heart that longs for thee Fill with your love, fill with your love And your holy spirit Lord As your guide, as your guide In thy footsteps I'll follow you Closer to thee, closer to thee If in trials I'll come to thee He brings my faith in thee There's another stand